Los de Lucas Alcaraz que abrían la decimoquinta jornada de liga veían como el deportivo de Acoruña de Oltra les endosaba tres goles, dos de sendos dudosos penaltis, pero que a la postre dieron la victoria los gallegos. Con este resultado lo cierto es que los almerienses se colocan cuartos en la tabla clasificatoria, empatados a puntos con el Depor que se coloca quinto y han logrado un solo punto en sus últimos tres compromisos ligueros. Ahora los de Lucas Alcaraz deben devolver a la senda del triunfo para no descolgarse en más de los puestos de privilegio que ahora mismo están a la vuelta de la esquina, ya que el segundo clasificado tiene un punto más que los almerienses y el líder, el Hércules, está a cinco puntos en la tabla. El líder precisamente es el rival de los capitalinos este sábado a las seis de la tarde en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde los de Alcaraz deben devolver al rumbo de los buenos resultados, más y menos cuando el último choque liguero la afición volvió a silbar al banquillo de la Almería.